Hoy es el Día del Estudiante y se festeja en FA. Para mí en lo particular lo que más recuerdo de la adolescencia era la música. A mí lo que me pasaba, por lo menos como docente, era el momento epifánico más lindo era cuando vos veías que del otro lado Valga había elaborado propiamente un concepto. Cada año que empiece digo, voy a entrar en la universidad. Mirá, no sé de qué. Mi primer conjunto que se llamaba, me da un poco de pudor decirlo, Vía Beneto se llamaba, el conjunto más juvenil del momento. Tocábamos con el uniforme del colegio. Qué momento tan extraño, qué momento tan intenso, qué momento de tanta curiosidad se vive en esa etapa tan rara y tan difícil. Vamos a recibir un montón de gente especialista para hablar y pensar sobre este tema. Sí, actores, músicos, poetas, luchadoras, actrices, cantores, cantoras, ¡Tú, Titi, Fiocchi, todos acá! Para mí un hecho histórico que era muy tangible en la escuela era la dictadura militar, digo, el golpe de estado del 66, porque yo tenía una placa en el patio de mi escuela con los pibes desaparecidos de mi colegio. ¿Cómo pasé mi etapa de secundario? Desde la intrascendencia. Bueno, ese generó mi banda que se llama El Cuelgue. Todo de repetido, sí, todo de gente del bien. La adolescencia sentí que me aceptaron en los grupos porque era graciosa, además de que era graciosa para ellos mi imagen, así fue como ingresé a los grupos. El hacer arte me salvó después para entender qué me pasaba, qué necesitaba y un montón de cosas en relación también a mi género y a mi sexualidad. Así que nunca tuve un bariloche, que es un tema que propongo acá. Mucha toma ustedes, ¿no? Mucha toma y eso era lo más loco. Claro. Y era un montón. Se está haciendo de noche, se está vaciando el Parque Pereira Irahola, se están vaciando los bosques de Palermo, todos los bosques y todas las plazas del país. Sí, se están vaciando porque están todos viniendo para acá, para el FA. Un aplauso muy fuerte para el señor Julián Cartún. Un aplauso muy fuerte para el señor Julián Cartún. Y estoy lejos de casa, hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. La otra noche te veré bajo la lluvia dos horas, mil horas como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. La otra noche te veré bajo la lluvia dos horas, mil horas como un perro. En el circo. Vos no me conocías, oh no Y tengo un poete en el pantalón Y vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te veré bajo la nube a dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco, estás matado, ya no te quiero No va a faltar Sobo todo pequeño que lo encontré, nene, por suerte cuando tragás ya no estoy tan frío como la nieve Pero por suerte en una forma de cohete Estás vos La otra noche te veré bajo la nube a dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco, estás matado, ya no te quiero La otra noche te veré bajo la nube a dos horas No, no, no Muchas gracias Mix Julián Cartoon Muchas gracias de estar acá en casa Para festejar el día del estudiante ¿Qué cosa rara Es eso de pequeños niños Nos educan Nos dan a jugar Nos enseñan a aprender a escribir Las cuentas Hasta que llega un momento Que uno cumple los 12 o 13 años ¿Sí? Y le dicen Tenés que ser hombre Tenés que ser un ser Tenés que ser algo Tenés que existir ¿Sí? Entonces te dan un vagón de información Profesores como Piña Se encuentran a los 12 años Ahí en la escuela Y información, información ¿Por qué? ¿Por qué? Qué locura Ese momento justamente que es la adolescencia Donde hay una intensidad en cada uno Donde todavía no se ha formado el cuerpo Donde todo se está diseñando En ese momento le dan información al pibe Mucha información a todos Información Para prepararlo para ser alguien Vamos a hablar de esa etapa De ese momento Yo no sé quién distribuyó o dijo Que a los 12, 13 años En el secundario Era el momento de formar a esas personas Hasta los 17, 18 años Felipe No sé quién lo dijo Pero bueno No estaba muy atento A la cuestión evolutiva Digamos, ¿no? Sí De cuánto ese pibe Primero le interesa Y está en condiciones De recibir tanta información De golpe Enciclopédicamente Digamos Pero esa estructura, digo La estructura de... Esa es... Bueno, es del siglo XIX Es una currícula vieja Que no se termina de actualizar Por otra parte, ¿no? Que se va actualizando un poco En los debates A partir de lo que plantean Los pibes, los alumnos Y yo creo que la cosa Evidentemente La educación como tal No consiste en que el alumno Repita en absoluto Sino que el alumno Elabore un concepto Lo que te pasa como docente A mí lo que me pasaba Por lo menos como docente Era el momento epifánico Más lindo Era cuando vos veías que Del otro lado Elabore había elaborado Propiamente un concepto No que estaba repitiendo Lo que vos decías Sino que a partir De lo que habías trabajado En clase Esa persona podía Elaborar un concepto propio Por supuesto que Buenísimo Si no coincidía Con lo que vos decías También Sí ¿No? Eso era sumamente interesante Pero eso no era normal Eso no era normal Esa era la anormalidad Claro Acordate que las escuelas Eran normales también ¿No? Sí Las que formaban Las que formaban maestros Eran las escuelas normales Normales Que viene de norma ¿No? ¿De norma? Sí Claro, normal De una norma Claro Ah, de una norma Normativa Exactamente La normativa, claro Había que tomar Distancia que se tomaba así Claro Hay muchas cosas La educación muy interesante ¿Eso es puramente argentino? No, no Eso no O copiamos de Europa No, no copiamos Copiamos de Europa Eso digo ¿Dónde se originó? ¿Fue la iglesia? La iglesia en principio Después ya los estados ¿La distancia en la iglesia? Y después los estados Cuando se conforman Los estados nacionales Quieren tener su propia Educación Porque acordate Que en una época Donde no había ni periódicos Ni medios de comunicación La forma de transmitir El mensaje del poder Era la escuela Claro Entonces la escuela Tenía un valor formativo Muy importante Que era La reproducción Del sector dominante La escuela Perdón que interrumpa La escuela es un espacio De performance También Donde se empieza Claro Es bien performático Donde se arma la performance De cómo ser una buena mujer Cómo ser un buen hombre Claro Y en esa perfo Se practica Mediante la vestimenta Mediante las formas El lenguaje Una serie de cuestiones Ah, quería agregar eso Había materias como Actividades prácticas Para niñas Que era coser Bordar Por ejemplo Claro Bien Todo es la educación Ya vemos Donde viene ¿Sí? Nombre y colegio Silvio Soldán Ahí está Colegio Nacional San Francisco de Sales Y Colegio Nacional Nicolás Avellaneda Mirá Acá en Palermo Mirá En Palermo Mirá En San Francisco Acá Acá cerquita de acá Mirá Este Era en tres colegios Sí Dos de curas Y uno de monjas Sí Resulta que San Francisco de Sales En frente estaba El María Auxiliadora Del Chicas Sí Y a dos cuadras El San Carlos Donde estudiaron Carlos Gardel Y Seferino Unamuncurat Sí ¿A cuál? Fueron compañeros Se integraban en el coro Del Colise ¿Ah, los dos? ¿En serio cantaban? Sí, 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 tal cual Juntos, no sabía Mirá Es parte No, no, no A él no le creen A él sí El señor no es historiador Es la historia misma Es verdad ¿Te cuento? Sí ¿Ves comienzos de poeta? Sí ¿Sabes que yo sé De locos y poetas Todos tenemos un poco, ¿no? Sí Y yo pretendo ser No soy poeta Y los decís muy bien Soy escribidor de poemas Como decía Julián Centella Qué lindo Bueno, resulta que cuando Estaba en el San Francisco de Sales A la vuelta Sobre la avenida de Rivadavia Había un bar Un bar viejo Donde íbamos No le costaba dos mangos Cada cosita Muy barato Porque era un bar Que se caía a pedazos Pero yo no tenía guita No tenía para nada Sí Y resulta que como estaba El colegio de chicas En frente del María Auxiladora Los chicos del Sanfra Siempre se metían Con alguna chica Del María Auxiladora Sí Entonces yo esperaba En el bar Y venía un pibe Y me decía Che, Silvio Conocí a Josefina Una chica acá Del María Auxiladora Me escribís unos versos O una cartita Ah, ya estabas Sirano de Bergeral Pará, pará, pará Pero todo Todo tiene un precio Ah, bien, bien Café con leche Con tres meridios Mínimo Así aprendí a escribir Poema Totalmente Atrás del hambre Pero Silvio De los setenta Hasta creo que El noventa y pico Noventa y tantos Eh Hizo La conducción De Feliz Domingo Y ahí se ha encontrado Con cantidad de estudiantes Pila Recién había una chica Otra Le decían Yo estuve en tu programa Yo estuve en la prenda Tal cosa Sí, sí Todos los que tienen cierta edad Estuvieron Sí Los más chicos no, por supuesto ¿Dónde ubico este país? ¿Dónde ubico este país? Atención Porque FA Es un programa Hecho con ¡Adiós! Ha visto que sí Pero va bien Va bien Pero ¿qué sentís? Eso que hayas Digamos en tantos jóvenes Haber acompañado La adolescencia de tantos ¿Qué sentís en eso? No, no, no Para mí era recargar las pilas Yo laburaba mucho en la semana Muchísimo Claro Los fines de semana Me iba de gira con tango Viernes y sábado a la noche Catamarca Santiago del Estero Bariloche Donde sea Volvía al día siguiente El domingo Con el primer avión Sin dormir Me daba una ducha Me cambiaba Me iba al canal Y laburaba Todas las 10 horas Del programa 10 horas Y después me iba a comer A la costalera Con el Con plato Mulfio El esquivado El esquivado El esquivado Era una especie de padrino Del programa ¿No? Y al lunes tenía Audición de radio Matinata A las 8 de la mañana Así que dormía En 3 días En 3 días dormía 3 horas 4 Pero podía en esa época Ahora más o menos Este Y Llegaba los días Los días domingos Toda la semana Y después hacía los miércoles Grandes Volver del Tanguy Llegaba el fin de semana Muerto Pero entraba Al estudio De Feliz Domingo Y los 300 pibes Que estaban en la tribuna Recién vi una chica Que me dijo Yo estuve en Feliz Domingo Ahí está ella Y yo la miré Y le dije Vos estabas En la tribuna de allá En el tercer escalón Sí Me acuerdo como si fuera hoy Dale Sí Pero por qué Por qué rubia Por qué rubia Mi rubia debilidad Ahí está Ahí está A mí me encantan Las rubias Sí Y así me fue con la rubia Sí Y sí No es por ahí sirvió No era por ahí No es por ahí Bueno, bueno Ahí descubrí cantantes Ahí pasaron todos los rockeros La señora Hilda Elisarazos Sí En algún momento Sí Vaya uno a saber Quién fue el malintencionado Yo quiero aclarar eso Y nos inventó un romance En las revistas Es verdad Perdón, perdón Porque Hilda Está el novio acá Te aviso Hilda me dijo Yo tuve un tema Con Soldán No sé Es un poco incómoda La situación Silvio No sé Y Silvio se acordaba perfectamente Yo me acuerdo perfectamente Y te digo más Sí Nos hicieron un romance Cosa que Sí Lamentablemente No existió Pero te digo una cosa Sí Estamos a tiempo Sí Ahí está Ahí está Mirá qué Sí Sí Ya está No sé Ya está Pará Mirá Eh 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 Pará Eh Estás en casa Sí Y cambió todo acá Es otra Un aplauso para la señorita Lucy Patané Hace cuánto Hace cuánto que no es estudiante ¿Es estudiante? ¿Todavía sigue siendo estudiante? En este momento estoy siendo estudiante Listo Bien Me gustó Hasta ahí quedó Es un misterio Quedó bien Sí Quedó bien Bien Mientes Yo puedo atestiguar Mientes Y te hace falta hablar Mientes Mientes Y adoras Verme llorar Calla Ya no Tienes dignidad Si la culpa De todo Me has de echar Si hasta el fuego Pretende espongelar No quiero estar Siempre buscando algo más allá Siempre pensando que hay alguien mal Siempre sufriendo por lo que no hay 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 Cuando miro adentro tuyo me asusto de lo que hay Cuando odio tus ojos y no estás Sin mis lágrimas de amor te alejan cada vez más Es que de verdad no hay nada ¿Será que esta vez es el final? ¿Qué es que se adora hacerme llorar? ¿Qué es que se invita hace falta hablar? Si la culpa de todo me has de echar Si hasta el fuego pretendes congelar No quiero estar Cuando miro adentro tuyo me asusto de lo que hay Cuando odio tus ojos y no estás Si mis lágrimas de amor te alejan cada vez más Es que de verdad no hay nada ¿Será que esta vez es el final? ¿Qué es que se adora? ¿Qué es que se adora o no? ¿Qué es que se adora o no? Niente, yo no puedo atestiguar Niente, su niño te falta hablar Niente, te adoras verme llorar Que ya, ya no me necesito Niente, yo no puedo atestiguar 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 Niente, ser invitado a hablar sobre estudiante Que lo fui realmente poco ¿Por qué? ¿Cuánto? Porque terminé el secundario y hice un año en Deportea Que no es quizás la imagen de estudiante más... Está bien, es la etapa del secundario Ah, secundario, sí No, no, estás acá, estás bien Si no hubiese el yo secundario Mamá no me hubiese dejado de estar acá Está bien ¿Cómo pasé mi etapa del secundario? Sí, sí Desde la intrascendencia Y mirar desde un costado ¿Cómo ha sido? ¿Eras buen alumno? ¿Te llevabas materia? No me llevé nunca una materia, por ejemplo Ajá Pero bueno, también Muy bien, muy bien Es un gran valor Yo no me llevé ninguna materia Por el temor de enfrentar un examen Bueno, te manque un poco Era eso Y es más, creo que nunca estudié nada Por después ir a enfrentar una situación de examen Me pasó lo mismo Horrible De hecho estuve después en la universidad Sí Estuve dos meses hasta que me dijeron La semana que viene es el primer parcial Sí Y no fui más No fui más por esta situación Porque aparte ¿Por qué te van a decir eso? Aparte no sé qué me esperaba Uno se anota y finalmente va a ocurrir y no Pero me gustaría hablar de ese momento de la adolescencia Donde uno encuentra un montón de cosas que le pasan ¿Sí? Así como decíamos que empieza el cuerpo Nace la sexualidad en toda la gente Silvio La sexualidad ¿Sí? Y a mí del colegio San Francisco de Sales Sí Un día los curas nos llevan a Guadalupe A Guadalupe en Santa Fe No, yo soy allá Este, a Luján Sí Nos llevan a Luján Y claro, a mí me gustaban mucho las chicas desde chico Siempre te gustaban Sí, fue siempre Una debilidad que tuve siempre Siempre, siempre Y me perdí entre un colegio de chicas Sí Al otro día los curas ofendidísimos ¿Te perdiste? Me querían echar que el colegio Llamaron a mis viejos que vivían en San Miguel Tuvieron que venir hasta acá Y me querían echar Mirá Finalmente me perdonaron ¿Qué edad tenías ahí? No me perdonaban que yo haya ido con un colegio de chicas Claro Era mucho más divertido Sí, claro que sí Se divertía más Pero bien Bueno Todo fue cambiando La elección de los colegios por ejemplo también Es un acompañamiento importante en la adolescencia Porque ahí te armás los grupos de pertenencia y todo eso Algunos son amigos para siempre Qué sé yo, también se forma todo eso Mirá ¿Tenés amigos todavía de la adolescencia? Sí, 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 algunos sí Poco Yo tengo una relación bastante tensa con mi pasado Prefiero guardarlo en algún lado y que no vuelva a aparecer nunca más Ah, mirá Si tengo como cierta aprehensión con el pasado Entonces la secundaria y la adolescencia fue un momento bastante difícil Seguramente menos difícil de la época de Silvio Sí Un poco más difícil que la época de, por supuesto, todos estos pibes No, seguro, por eso te quiero preguntar a cada uno Pero bueno, es importante el grupo de pertenencia Y más bien Sí, para mí en lo particular lo que más recuerdo de la adolescencia era la música Porque teníamos virus, los twists, qué sé yo, sí, claro, las viudas Todo ochenta Todo ochenta, Sodaman, Ray Por favor La música para mí fue un acompañamiento así Una hermana que me acompañaba en todos esos momentos En los momentos introspectivos, sobre todo Me acuerdo que tenía unos auriculares muy grandes Y me dormía así a la noche con Silvio Rodríguez Mirá Tengo esas sensaciones de la... Súper romántica Sí Súper romántica Sí, sí Perdón, Nancy Dupla, un aplauso por favor Sí, claro, muchas gracias Estudiante en los ochenta Saliendo de la dictadura Y bueno, floreciendo un poco en la nueva democracia Que tenía sus cuestiones Pero nos había empezado a movernos también políticamente Ah, mirá Había cierta tensión en los primeros años, me acuerdo Cuando ganó el Fonsín, claro Bueno, había un acompañamiento Y después, cuando iba terminando el secundario Todo se iba decayendo en una frivolidad En una cierta ausencia Distanciamiento de lo político Que yo también lo viví como particular Ah Mi hermano militaba en el radicalismo O sea que había como mucha política alrededor desenfrenada Por decir, por manifestarse después de tanto tiempo Claro, claro, claro Así que bueno Pero fue todo un despertar Sí, hermoso De distintas cosas Sí, despertar a la política De la política De la política Sí, a mí en lo particular sí Porque me hizo, no sé Me hizo más feliz Claro Interesarme Eso, chicos Interésense Juli, tu secundario Interésense Flojo, flojo Flojo, ¿no? Sí Bien Muy flojo No tuve la oportunidad de ir a Feliz Domingo Pero yo como el escribano Plato Murphy Puedo... Sí La verdad que fue flojo Flojo Sí, sí, sí Echado, echado Echado Sí Quizás desganado Tal vez desganado Tal vez enojado con el sistema educativo Las cosas que uno hace en el secundario Al... Al... Uno después con el tiempo Piensa ¿Hice esto? ¿No? A un profesor O poner un Miguelito en el baño Mal O cosas que... Cosas... Me arrepiento, me arrepiento de cosas que hice ¿Hiciste todo eso? Sí, 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 sí Era secundario Lo del Miguelito No era... Sí, hice las cosas mal Hice las cosas mal En un momento nos robamos todas las naftalinas Sí Que había en un placardet Y las soltamos en el medio de una clase También robarse las bolitas del mouse También pelearse Había mouse Había mouse El mouse tenía bolita El mouse tenía bolita Y... No, pero bien Por suerte se terminó Se terminó la secundaria En un momento se terminó En otra escuela Y esta otra escuela Tenía un montón de otra gente También repetidores Y excluidos de otras escuelas Sí Ya los chicos fumaban Sí, por supuesto Sí, por supuesto Lucho, ya fumábamos en el aula Y... Bueno, ese generó mi banda Que se llama El Cuelgue Sí Toda de repetidos Sí, toda de gente De gente del bien A todos ex compañeros son los del Cuelgue Sí Mirá De hecho es una banda Criada y generada Y nacida Sí En... En la secundaria Mirá, Marico Me encantaría Buenas Hablar del momento hoy ¿No es cierto? Hoy Marico es hoy Tengo 24 años 24 Sí, parece Parece más chico Sí Parejo más chico Mi secundaria Para mí representa algo Como un poco contrariado Por un lado Mucha represión De mi sexualidad De mi género Como que... Como que tuve muy claramente El momento en donde terminó Y... Uff... Me relajé Y pude ser yo Como que... Tengo ese registro De todas formas Más allá de que quizás iba por la vida Con otra sexualidad y otro género Sí Y fingiendo y forzando Sí También era un poco yo mismo En otras cosas Y también en ese momento Me encontré con el arte Y que el arte fue lo que después Me salvó a mí El hacer arte Me salvó después Para entender Qué me pasaba Qué necesitaba Y un montón de cosas En relación También a mi género En mi sexualidad Eh... Digo... También conocí a mis compañeras de arte En... En la secundaria Empecé a hacer radio Empecé a escribir Y a partir de ahí Dejé de... Querer matarme Más allá de que... Ahí está Ahí está No, pero... Eso... ¿Cuándo fue eso? ¿Hace unos años? ¿Cuántos años? Eh... En el secundario Sufrías ¿No es cierto? Sí, o sea... Sufrí... Es como que... También uno se imagina A veces el closet Como algo horrible En donde hay alguien sufriendo Y no diciendo nada Y en realidad en el momento Lo vivís... Bien igual... Qué sé yo... Lo llevás y es tu vida Y a vos te parece que está buena Sí... Y después pasan un montón De otras revelaciones Sí... Pero sí... Eh... Igual es otra época esta también, ¿no? Ayuda esta época Sí... Sí, sí, obviamente Y yo quizás viví mucho Una transición En donde quizás El Ni Una Menos empezó a estar muy fuerte Como quizás algo del feminismo muy fuerte Todavía yo no veía tan presente Al mundo de la disidencia En mi secundaria Como que era muy de closet Era como un secreto De que tal o tal o cual Sí... Pero que sí vi como unos años después Cambió muy rápidamente eso Eh... Y en eso, no sé Empecé a hacer radio Y empecé a decir lo que me pasaba Y ahí empecé lentamente a encontrar como Un puente Eh... Siempre me... Me sirve... Hace poco di un taller para adolescentes Y... Y les decía justamente Como en pensar por ejemplo En la escritura O en cualquier tipo de arte Como un medio Como es un... Momento en el que uno vive Con mucho drama Y con mucha dificultad Y todo es tremendo Y como que hay algo de eso De de golpe poder ponerlo en algo artístico Poder ponerlo en un texto O poder ponerlo en algún tipo de obra Y que se vaya tanto de vos De algo que tenés guardado Como que en la adolescencia Entendí eso en un momento Y desde ahí todo fue más fácil Un aplauso grande para el Goyo Un aplauso grande para el Goyo Un aplauso grande para el Goyo ¡Sí! 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 ¡Gracias! ¡Mándalo! ¿Hace cuánto que dejaste de ser este estudiante? Eh... Hace muchos años Desde que terminé la secundaria Eh... Dejé de ser estudiante ¡Sí! ¿Hace cuánto dos años? ¿Diez? Eh... Un poco más Tengo 32 Y esta canción Que vamos a cantar ahora Yo la cantaba con mi primera banda Eh... A los 12 años ¡Sí! La banda se llamaba Escoria Una banda de adolescentes Sí, claro Y... Bueno, esta la cantaba hace 20 años atrás Vamos a ver cómo sale ahora ¡Uff! No digamos nada que vamos a hacer Una sorpresa Que es una sorpresa ¿Sí? Casualmente yo te conocí Una noche como hoy Tu vestido eléctrico Me dio Vos bailabas y decías ¡Shake it! 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 No, 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 no Nuestro amor tan solo me queda hoy Un absurdo secador Me fundiste hasta el veendo play Y yo lo que hago es garpar Cheques, 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 cheques Cheques, cheques, cheques Tremendo, eh, muchachos Gracias Muchas gracias Que temón Por favor Sol Buenas noches Buenas noches Gracias No hace falta ni que me preguntes Tengo toda la noche para contar Mi adolescencia fue cargadísima de bullying por gorda Llena de bullying por rulos Rulos y gorda Era como una combinación De, sí, sí, no estaban tan de moda los rulos Viste, yo tengo 33 Claro, si todavía no estaba el co-washing Entonces Entonces había mucho bullying Pero, pero bueno Fui a escuela Digamos, viví Más allá de eso Viví O sea, sentí que tuve que desarrollar Alguna otra Alguna otra Alguna otra característica Para poder entrar en el sistema Y ahí empecé A tratar de caerle bien a la gente Haciéndole chistes Sí Como, como bueno Me excluyen, claro Como no me incluyen en sus grupos Bueno, quizás si les hago un chiste Sí Y ahí en la adolescencia Sentí que me aceptaron en los grupos Porque era graciosa Digo, además de De que era graciosa para ellos Mi imagen Así fue como Como ingresé, digamos A los grupos Y empecé a desarrollar Como una característica Ajá Viste, en base a eso Y después, bueno Hay una Digamos, en mi adolescencia Hay una anécdota que quiero compartir Con todos ustedes Por favor Que es que Iba a un colegio privado Por eso El mensaje de esto final va a ser No vaya a la escuela privada Sin dudas Pero bueno Este ejemplo es bastante Es bastante significativo Resulta que Bueno, una vez Una docente de inglés Se larga a llorar En medio de la clase Porque le debían Como 8 meses de sueldo Sí Yo dije No, no puede ser Viste Teníamos 15, 14 años No puede ser Como llorando adelante nuestro Pero sentí Sentí esa pena De alguien que Sin yo manejar plata Porque no manejaba dinero Digamos, ni administraba una casa Sentía esta cosa De no debe ser horrible Que no te paguen Viste Como una señora grande Sí Y ahí Con mis compañeros Dijimos Bueno Vamos a Vamos a agarrar Las cartulinas Que estaban pegadas Con, no sé El sistema solar Viste Las damos vuelta Y atrás ponemos Viste Paguen los sueldos No sé qué No Entonces en el recreo Ahí, esos fueron mis comienzos Y ahí Dimos vuelta a todo Y en el recreo Llevamos todas las Las cartulinas ahí Donde habíamos escrito Paguen los sueldos No sé qué Recreo No subimos Chicos suban Nosotros nos sentamos En el piso así Chicos, ¿qué pasa? Que nos suben Levantamos los carteles Paguen los sueldos Escándalo Llevo a mi casa Mi papá ¿Podés creer Que alguien armó Poner carteles? ¿Te das cuenta Estos zurditos Lo que son Ya desde chicos Uy, papá Qué terrible ¿Quién será? Bueno Así tremendo Y a los meses El colegio cerró Porque el dueño Se lo jugó en un bingo Por eso es tan importante Es literal Es literal No es un chiste La gente se rió Dejala La gente Se rió con lástima Bueno Y lo perdemos Perdemos el colegio ahí Entonces, bueno Ya desde la adolescencia Sentí la injusticia De perder algo De los derechos laborales Sentí que aprendí De verlo en mis docentes Llorar Que habían perdido el trabajo Que no les pagaban Yo había perdido el colegio Digo Y había una cuestión De indignación De no poder creer Lo que estábamos De injusticia Y ahí lo sentí Por primera vez Ver que a mi colegio Le pertenecía Al bingo de San Martín No me causaron gracias Pensar que si salía el rojo En vez del negro Tenían dos colegios En vez de uno Una cosa así Una cosa así Tremendo Así que mi adolescencia Fue por ahí Ophelia Que fue Buenos días Buenas noches Buenas noches Gracias Lo que está hablando Me interpela Totalmente Es de mi orden Ella fue Presidenta del Centro de Estudiantes Del Pellegrini Del colegio Le estoy explicando a Silvio No iban a Pelidomingo No lo dejaban ir El Pellegrini No iba ¿Por qué no iba? Ah ¿No? ¿Sabías eso? No, no No tenía información Perdón, querida Perdón, señora presidenta Ahí está No, pero el tema Que estaba hablando Sol Con respecto a los derechos O tener ese sentimiento De salir naturalmente A defender a un profesor Porque no le pagan los sueldos Es algo que te nace Y son cosas que te pasan En la adolescencia Claro Que donde ves la injusticia Y vas con el cuerpo Y lo pones Sí, ojalá pasen toda la vida Pero Pero sí, claro Yo lo viví muy desde ese lugar Fue como la primera decisión Que tomé Yo fui al colegio con Marico Dicho sea de paso Él es dos años más grande Pero no importa No, bueno Sí, creo que la escuela Es muchas cosas Y tiene muchas definiciones Pero es también tiempo Y la oportunidad De conocer personas O sea, concretamente La escuela es Lo que Digo, las relaciones Interpersonales que formás Y el aprendizaje Que te da también eso Y las relaciones Interpersonales También pueden ser Organización Muy fácilmente Ponele algo Que pensaba Escuchando a Nancy Es que Tal vez buena parte Del aprendizaje Educativo O mismo escuchando a Felipe Puede ser simplemente Una currícula Que intentas comprender Para dar un rendimiento Etcétera Pero hay algunos procesos De la historia Que se vivieron En esas escuelas Que tienen mucho que ver Con la historia De militancia Y de participación política En nuestro país Para mí Para mí un hecho histórico Que era muy tangible En la escuela Era la dictadura militar Digo, el golpe de estado Del 76 Porque yo tenía una placa En el patio de mi escuela Con los pibes Desaparecidos de mi colegio O sea, los pibes Que hacían lo mismo que yo En otro contexto Y desaparecieron Digo, era como muy Era una interpelación Muy directa Que evocaba el espacio físico Casi A intentar hacer algo de eso Entonces yo pasaba Mucho tiempo en la escuela O sea, yo iba a la escuela A las 7 de la mañana Y me iba a las 10 de la noche Porque quería hablar mucho Con las personas Y ver si hacíamos algunas Y si se podía organizar Algo con eso Claro Pero Querer transformar Justamente Todo eso ¿Y cuánto tiempo Estuviste ahí? Y fui dos años Presidenta ¿Dos años? Sí ¿Y? Pero estuve cinco años En la escuela No, pero ¿Y cómo es? Hablo de mi mandato No, no, no No, no En el cole No, no, no Pero es saber A hoy Para que escuchen Silvio Escuchen todo Cómo se ha modificado Todo eso ¿No? No, claro Sí, 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 sí Justo es un colegio Con mucha historia militante O sea, es un colegio Yo siempre digo Como bueno, qué sé yo Yo fui legisladora O sea, soy electa A los 19 Y es como Ah, qué loco Y uno piensa Que es necesariamente Algo meritorio De mi persona Y en realidad también Yo fui a una escuela Que tiene asambleas autorizadas Reunidas delegadas autorizadas Jornada de debate Y la mar en coche Ahí, digo Pibes Pibas con el mismo nivel De compromiso Convicción Capacidad En contextos En donde eso no se permite Sino que eso se proscreen Digo, se encierra Se censura No lo ven como algo positivo Para el tiempo Digo, para Para esa etapa de la vida Y digo De esa etapa educativa también Entonces tal vez No llegan a tener esa plataforma Y demás Entonces como yo también Si no salís más o menos Politizado al Pellegrini Sos medio pelotudo O sea, no No es necesariamente Una cosa Bueno, no Digo, no es necesariamente Querer militar y ser legisladora No voy a decir Que ese es el deseo promedio Pero sí Hay algo de eso Que te atraviesa En un momento o en otro Capaz No militás Pero vas a la marcha Del 24 de marzo O vas a la marcha De ni una menos O vas a no sé qué Eso está a tu alrededor Lo decidís o no lo decidís Hay lugares donde eso No puede aparecer Digo, hay una decisión Digo, hay una dirección De no Eso no pasa en la escuela Como que es algo Excluyente del proceso De aprendizaje Cuando para mí Fue todo lo contrario Y me hizo estar más tiempo En el colegio Chicos, hasta dormí En el colegio Totalmente ¿Qué personaje De la historia Que hemos estudiado En el secundario Lo tenemos ahí todavía Gracias al secundario ¿No? ¿Qué personaje De nuestra historia argentina Que respetamos Que leemos O que seguimos investigando Creo que Borges Borges Ahí está Bueno Relación sigo teniendo De Belgrano Medio que me separé Pero no Es como Estoy repasando así Creo que de los más Canónicos de secundario Sí Con los que sigo teniendo Relación Es con Borges Tampoco es que soy Acá No, no Pero digo Con ese momento Del estudio De que algo te haya disparado O algún personaje O algo De lo que estudiaste En el secundario Lo seguís teniendo En tu cabeza Las aguas fuertes De arte Ahí está Claro Qué lindo, ¿no? Eso me quedó De literatura En un momento Roberto Ar Las aguas fuertes Eso me parece Que estaba Que es lo que Para mí sigue siendo Contemporáneo Es algo que sigo Leyendo Y me sigue Pareciendo interesante Ahí va Sí, tiene que ver Un poco con el estímulo Que había Y no había mucho estímulo Para la enseñanza En sí No había como Pero yo me acuerdo Una profesora En tercer año Que nos dijo Bueno, vamos a empezar A estudiar al Mediterráneo Escuchen esto Pfff Cacette Cerrat Puso Cerrat Con Mediterráneo Y la verdad Que no me lo olvido más Dijo Escuchen Por favor Cada frase Eso es el Mediterráneo Y es una canción Que bueno Una explosión Maravillosa De colores De imágenes Pero eso también es Viste que de repente Que encontrás un profesor Que te toca Te estimula A mí Mi vocación Viene de una profesora Que tuve en quinto año Justamente Que era el año 76 Porque el ciclo lectivo Comenzó con la dictadura Y la profesora Giacometti Que era una profesora joven De la que aparte Estábamos todos enamorados Por otra parte Nos hacía pensar En ese contexto Tan difícil ¿No? Cuidándose Cuidándonos Pero ahora A mí me daba cuenta ¿Para cuánto servía la historia? ¿Cuánto podías A partir del pasado Que te sirva Para algo del presente? ¿No es cierto? Y ella lo hizo Y nos abrió vocaciones A muchos Mirá Sí, sí, fantástica La profesora Giacometti Te despertó Eso pasaba Lo que cuenta ella Que alguien Porque normalmente El profesor Era que tenemos Yo vi la historia argentina En primer año Segundo año Tercer año Cuarto año Y creo que quinto año Claro Veías Arrancabas los primeros meses En tercer año Claro Y llegabas Nunca llegabas al 45 No, nunca 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 Totalmente Mirá, el tirano prófugo Totalmente A poco vi la segunda guerra mundial No, no, no se vea No llegaba Tremendo Tenías que pasar por los viajes De colores Y los pueblos originarios Eran Los pueblos originarios Eran clases especiales A vos te toca ona A vos diaguita Sí, sí Mirá Mirá ¿No? Totalmente 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 Ya despiértate nena, sube el rayo al fin Ya despiértate nena, sube el rayo al fin Así verás, lo bueno y dulce que sea mal Ya despiértate el rayo, sube la nena Ya despiértate el rayo, sube la nena Y así verás, lo bueno y dulce que sea mal Ya despiértate el rayo, sube la nena Ya despiértate el rayo, sube la nena Y así verás, lo bueno y dulce que sea mal Ya despiértate nena, sube el rayo al fin Ya despiértate nena, sube el rayo al fin Y así verás, lo bueno y dulce que sea mal Y así verás, lo bueno y dulce que sea mal Y así verás, lo bueno y dulce que sea mal El señor Lito Vitale Nos conocemos hace mucho Una historia muy bonita con su padre El día que decidió dejar el colegio ¿Puede contarlo? Sí, porque yo iba al colegio con peluca Ya que todo el mundo lo sabe No, no lo sabe todo el mundo Porque en aquel momento Te tenías que cortar el pelo Para ir al colegio Sí Entonces, el primer día de clases Volví a mi casa Y mi vieja me dijo ¿Qué pasó? No, me dijo el preceptor Que se llamaba Costa Que me compraran una peluca de pelo largo Para tocar Y que me cortaran el pelo Para ir al colegio Al revés, claro Entonces mi vieja agarró la estanciera Fuimos a Posi Y compramos una peluca para ir al colegio Y para vivir, tener el pelo largo Entonces, bueno Nada, pero la verdad que no funcionó No funcionó Me sacaban la peluca los compañeros de mi hermana Una cosa horrible Tremenda Y nada Y el día que dejé el colegio Que obviamente mi viejo me pasó a algunos alumnos del piano Y empecé a laburar Lo llamó al preceptor Y le dijo Este es el día más feliz de mi vida Ese era Dombi Ese era Dombi El personaje que fue Sí, lo brayó porque Mi hijo decidió dejarla en la escuela Y es el día más feliz de mi vida No, porque en ese contexto era Sí, claro Bueno, yo puedo decir Yo puedo decir que mi papá me llevaba Hasta la puerta del colegio Y me decía Ratémonos No, papá No, no Ratémonos No, papá No, papá Tengo que ir al colegio Una vez fuimos Íbamos ahí al pool A esas cosas Le gustaba a él Pero me encantaba Y después íbamos un rato a la oficina Y volvíamos al pool Claro Qué momento De la rata La rata maravillosa La adrenalina de la rata Y la adrenalina de copiarse De copiarse Eras copión Sí, claro ¿Te hacías machete? ¿Machete? ¿Te hacías? Es que no Es que levante la mano Es que no Nunca tuve el coraje Para cumplir Que daba miedo Nunca tuve el coraje Era un buen método de estudio El machete Era un buen método De estudio El machete Porque había que hacer Una síntesis Perfecta Claro Una síntesis Para eso no necesitaba Porque tenía que hacer La síntesis Para el machete Y se puede seguir Y se puede seguir Estudiando de grande Ser estudiante 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 de grande No Probablemente no Claro No, yo siempre Cada año que empiece Digo Voy a entrar en la universidad Mira Mira Pero no sé de qué Pero quiero estudiar Pero no Nunca lo logro Y yo tengo una secundaria O sea El mundo adolescente En mi propia vida Es totalmente distinto Era en Yanquilandia Ah Entonces Todo esto No había Sarmiento No había Belgrano Jefferson Washington Ahora estoy con Dorrego No con Dorrego Qué bien Me interesa un poco La historia argentina De tener esa Esa otra historia Que no me pertenecía Pero que era una extranjera Total Era una argentina Que los norteamericanos No sabían ni dónde era En ese momento Era Parecía que era Río de Janeiro ¿La adolescencia Hiciste la secundaria Allá afuera? Sí Desde la dictadura Hasta el 81 Después llegué Y fui fotógrafa Ahí enganché con humor ¿Y cantabas ¿Y cantabas sin la allá? No, no Yo canté de pura casualidad No canto en realidad No te puedo creer Esto no es real Ni mex conduce Ni yo canto No, no Pero bueno Sí Entonces No me hacía la rata Una vez me hice la rata Allá en Estados Unidos Sí Y fui a un shopping Y con mi hermanoida Que era la hija de Leopoldo El marido de mi mamá Leopoldo Grañona Que era historietista Que se había ido a vivir allá Que se había ido a vivir allá Por el tema político De la Argentina Fuimos a Era en el barrio de Queens Y nos metimos en un shopping Y yo me llevé Un probador de perfume Y después me agarraron Que uno estaba más suelto Situaciones extremas Un palco enorme Un palco enorme Todos los ministros del Poder Ejecutivo Yo era el medio Y detrás mí Un señor bastante importante Se llamaba Juan Domingo Perón Al presidente de la república Me tocó presentarlo a Perón Escuchá, escuchá En primavera nos peleábamos siempre Del Nicolás Avellaneda Nos peleábamos con el Con el colegio Con el Mariano Moreno Moreno Pero era Luchas a trompa ¿El Avellaneda es de caballito? Ese que decís Luchas El de Palermo El de Costa Rica El que está en Costa Rica Avellaneda El Nicolás Avellaneda Aquí en Palermo Jumbo y Salvador Jumbo y Salvador en Palermo Ahí está Íbamos ahí a Palermo Justamente a los bosques Al Palermo Entonces les hacen Todos los pícnics Y ahí cuando nos encontrábamos Nos agarrábamos a trompadas Porque nosotros Teníamos una mala costumbre Que le cantábamos Yo no soy del Moreno Yo no soy del Moreno Porque los del Moreno Se dejan Y se ponían Los Morenos Y sí Para que no Terminábamos Y todos los 21 de ese stream Terminábamos a trompadas ¿Y Luquita? Yo era muy El que se quedaba en casa Era medio El que no iba La verdad es que Mi rol en la historia Es por lo menos triste Pero era ese Era ese Más que nada Por temor Porque se decía Que en los días De la primavera La exposición a la violencia Era alta Escuchándolo a Silvio Uno puede advertir Que era cierto Y decidí a quedarme en mi casa Decidí a quedarme en mi casa Con la computadora Con la Playstation Porque tus viejos te decían No, no Mi madre me decía Andá, hace lo que vos quieras Ah, vos cobarde Yo cuidaba mi integridad Claro, está bien Si no, ¿quién? Pero Ir al cine Capaz al cine No Marico, ¿te acordás Algún día de la primavera? Me acuerdo de un día Que estaba tomado el colegio Y ya No sé por qué te miré Estaba tomado el colegio Y No, no Lo máximo que O sea, me acuerdo de ir A la Plaza Francia A la fiesta del día De la primavera Y después de gira A dormir al colegio Como para bancar la toma Pero también para no volver A mi casa Sí Un saludo a mi mamá Si está mirando Sí que mentí Sí que mentí en ese momento Siento que yo estuve ese día Y ese día aprendí a hacer malabares Seguro Seguro que es el mismo Yo estaba en primer año Yo era muy pendejita Es ese día Porque yo estaba en tercer año Claro Mucha toma ustedes Total Mucha toma Y eso era lo más loco Claro Y era un montón Y sí comparto un poco eso Que decía Ofe De Quizás la diferencia De Que no solo había En nuestro colegio Adultes Que nos iban a brindar saber Sino que también había Como una cuestión De pana Como una cuestión De pana Como que entre nosotros Íbamos a decir Bueno ahora nos vamos a organizar Y vamos a Hacer estas cosas Como por ejemplo Ya sea hacer radio Como por ejemplo Ya sea tomar el colegio Porque esto está mal Y teníamos mucha voz En eso Entonces había algo Como más allá De alguien que te da su saber Sino como formar el saber Con el de al lado Claro El señor Maglito Asómese Tomaste el colegio ¿Tenés algún recuerdo Algún recuerdo Del secundario Algo así Horribles Horribles todos No todos Pero yo fui al colegio De curas ¿Sí? Este Y con todos los vicios Que eso presupone ¿No? Este Un colegio donde Donde era complejo Todo lo que tenía que ver Con las diferencias ¿No? Este Bueno Que me acerque Que venga para acá Ok Ah por la luz Bueno Este Un colegio en el cual Las diferencias eran Eran Este Combatidas Digamos ¿Viste? Entonces Yo No puedo decir Que la pasé mal No No puedo decir Que la Que la pasé mal Era así El Desde muy chiquito Porque yo toco la guitarra Desde los 5 años Siempre era el número vivo ¿Viste? De todos los actos Era Este Iba como Creciendo Y en alguna medida Evolucionando Pero siempre éramos los mismos Digamos ¿No? Cuando tenía 12 13 años Tocaba en grupos Pero tocaba en grupos De música beat Digamos ¿No? Andaba por los bailes Tocando Animando ¿Pero en inglés? Animando la movida No, no, no Siempre fui muy malo Hablando inglés Y este Y No, no Cantábamos en español Música Música beat Y este ¿Los gatos? Por ejemplo Sí, en el mejor de los casos Los gatos No Sí, claro ¿Cuál es el náutico? Sí, sí Los náuticos Todo eso Era todo Claro Y este Y yo volvía Volvía teniendo 12 años 12, 13 años Tocaba en este conjunto Mi primer conjunto Que se llamaba Me da un poco de pudor Decirlo Vía Beneto Se llamaba El conjunto más juvenil Del momento Tocábamos con el uniforme Del colegio ¿Me entendés? Y a Feliz Domingo no No, no Pero nosotros Ni soñábamos Con acceder a Feliz Domingo Éramos unos chicos Del interior Que tocaban En los bailes Del interior De la provincia De Santa Fe Yo creo que la música Fue lo que me sacó De 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 ese Este De ese medio En el cual La diferencia Era cuestionada Totalmente Es una palabra Que se repite mucho Que todos dijeron Me salvé con alguna cosa No, no Yo me salvé con la música Sin duda Ese momento De adolescente De estudiante Estás perdido Totalmente perdido Y con la presión De qué es lo que vas a hacer Después Porque es un pasaje A algo que después Vas a hacer Lo que realmente vos querés Realísimo Suponiendo que uno Entiende de qué se trata Sí Suponiendo que uno Tiene las cosas claras Claro Porque en la adolescencia Si uno Si hay algún pecado Del cual Este Debemos arrepentirnos Es de la petulancia Total De la De la omnipotencia Total Somos Somos inmortales El señor Rep ¿Cómo fue? Bien Rep Laura Bravo Va bien eso Los dos primeros años Fueron buenos Y el tercer año Que fue el 76 Fue horrible Pero yo no estaba Ni politizado Pero algo pasó En la escuela Con lo cual Me empecé a A enfrentar Digamos Como que hubo Una represión Pero yo no tenía Ni politización En casa No me daba cuenta Lo que era una democracia Ni una dictadura ¿Viste? Ni esa cosa Así que el tercer año Fue horrible Y abandoné Así que nunca tuve Un bariloche Que es un tema Que propongo acá Total Un bariloche Esa cosa que yo Que horrible Imagino espantosa Pero que debe ser Bueno Perdón Silvio Escuchame ¿Quién hizo la música De Pará? Hizo el Pará Perdón Mores Mores ¿Quién hizo esa música? Mores Mariano Mores ¿No es el tema? No, Mariano Mores Luce de mi ciudad Fue Fue para una revista De Francisco Canaro En el Teatro Astral La revista se llamaba Luce de Buenos Aires Porque el inventor De la revista Fue Francisco Canaro El músico uruguayo Radicado Toda la vida Y tenía el pianista Mariano Mores Y le encarga Mariano Mores La obertura Es hermosa Y escribe la obertura Que es una cosa Espectacular ¿Lo sabía? Sí Y vos sabés Hilda Con toda la orquesta En el escenario Una cosa No, en la fosa Perdón En la fosa 40 músicos En la fosa Ahora pedís un trío En teatro Y te dicen No puedes hacerlo Con un dúo No, no, no Qué terrible Qué época Cambiaron Y un día Gonzalito Gonzalito que era él Musicalizador La cinta Gonzalito Descubrió esa canción La cinta Gonzalito La cinta Gonzalito Descubrió esa canción Y la puso Esto lo dejamos Era el himno De Feliz Domingo Y teníamos otro himno De nuestro común amigo Pippo Chipolatti El estudiante Que no lo hizo Para Feliz Domingo No, claro que no Él lo hizo Para Caradajean Caradajean Tenía personajes Y a cada personaje Le ponía una canción Y un día le dice a Pipo Pipo escribime algo Porque voy a poner Un chico que va a ser Un boxeador Un luchador Que va a ser el estudiante Y escribió esa canción Y nosotros la incorporamos Y después cada 15 días Iba Pipo Y hacía Un desastre Hicimos una propaganda Hicimos una propaganda Pará Hicimos una propaganda De guardapolvos Con Pipo Con ese tema En un Que no sé Dónde estará Pero hermosa Blanco y negro En un colegio Creo que de la zona sur Gigante Muy antiguo Todos los tuits Vestidos con los guardapolvos A crossel O no sé cuáles eran Tocando el estudiante Ahí Es el estudiante Estudiante de verdad Es el estudiante El ejército universal Soy el estudiante Que queremos arengar Estorando con tensión Con orgullo y compasión Estudiantes, estudiantes, estudiantes Feliz día de la primavera Feliz día del estudiante Gracias Divino Ahí va Tinc 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 Bueno, Lucy Patané En guitarra Nancy Dupla En coros ¿Qué más puedo pedir? El Mexur, Quimerea Lindo Vitale ¿Cómo era el nombre? Leonel de Francisco Leonel de Francisco Bien ¿Y acá el caballero? Paco Leiva ¿El colegio? El colegio de Buenos Aires ¿El colegio de Buenos Aires? ¡Oh! Tiene mucha vergüenza El basterista Lulo No, no, no ¿Qué tengo que decir? ¿Un hombre? ¿El colegio? Lulo y Sod Colegio Nacional de Buenos Aires ¡Oh! ¿Dónde vas a encontrar? El San Francisco Muy triste No, no va Che, qué lindo esto Bien Hilda Yo pido Pará, pará Pido un aplauso para Mexurtis Berea Hilda Hilda tiene novio Tiene novio Y ese novio Es el gran ¿Está Silvio todavía? Sí, Silvio no está ¿Tiró los galgos Silvio o no? Sí, es verdad No insiste Bueno Casi lo tuve que Y bueno Sacá el vaso del teclado Mex, por favor Te lo pido Ahí está Bueno Y Qué lindo este momento Hermoso Hermoso No, no, no voy a contar nada No, no importa No, no importa No, no puedo probar Verdonate ¿Para qué? Hilda Lizarazu Dando vueltas Esperando sin saber Pasa el tiempo Como un rayo de TV ¿Dónde voy? Y si te digo Que todo está mal Seguro que mañana Puede cambiar Oh, de repente Todo vuelve a suceder Voy corriendo Para verte otra vez Vos quién sos No nos mintamos No lloren más Soy como un río Que no puede parar Nancy, vos Todo cambia Todo cambia Todo cambia Dando vueltas Como un plato volador Dando vueltas Voy corriendo Yo no veo mi reloj Allá voy No quiero cuentos Quiero verdad Seguro que el amor No se va a escapar Oh Todo cambia Una más Todo cambia Todo cambia Ahora esto es así Mira Un, dos, tres, cuatro Todo cambia Todo cambia Todo cambia Todo cambia 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 ¡iviado! Oh ¡Nasi, dupla! ¡Hila y salas! ¡Tiena alany! ¡Ha, Australian! ¡Listo! Oh 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 Son novios, son novios, amigos son novios Hasta casi entro en tu narco gate Vos bailaban si desean Shake it, shake it, shake it, shake it Nuestro amor tan solo me queda hoy Un absurdo secador Me fundiste hasta el veendo play Y yo lo que hago es garpar Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it Porque FA es un programa hecho con... ¡Gracias! 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 Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!